cuántos ejercicios haces diarios, cuántos ejercicios haces diarios, yo hago hora y media y la de caminador para que me sirve para la recuperación de la pierna para que los músculos van soltando y ya cuánto ya vas haciendo ejercicio por lo menos yo ya, o sea yo llevo acá en recuperación ya voy para ocho meses en terapia, yo le digo esto sirve mucho